Regresamos al último bloque. Legisladores hablaron de la marcha convocada para el próximo domingo en la Ciudad de México con el fin de respaldar al Instituto Nacional Electoral. Habla el diputado Ignacio Vier. Pues es una convocatoria para destapar y seguir defendiendo a Córdoba, al consejero, hecha por el verdadero jefe de la otra expresión diferente a la coalición Juntos Hacemos Historia. Es la convocatoria que organiza y que anda por todo el país convocando a Claudio X. González. El domingo hay que ver qué tanta fuerza tiene. Diputados del PAN y del PRI aseguraron que estarán presentes en la marcha e hicieron un llamado al titular del Ejecutivo Federal a dejar de ofender a quienes decidan asistir. Sí asistiremos nosotros en defensa del INE, en defensa de los tribunales, en defensa de las OPLES. Y lo haremos como somos nosotros, respetuosos. Quien insulta a los demás, insulta dos veces. Primero, se insulta a sí mismo porque se degrada, porque se denigra. Y sobre todo, tener una investidura de autoridad debe ser un presidente de la autoridad. Debe ser un presidente de la autoridad de la autoridad de la autoridad de la autoridad. Y segundo, ofenda a los demás. Todos queremos un presidente que sea como jefe de gobierno y como jefe de Estado, que convoque, que concilie. Está desconectado a la realidad.